Hoy, manchamos fritata. ¿Qué es una fritata? Bueno, señores, pero yo no dije que hoy es lunes sin carne. En el famoso, bueno, creo yo, lunes sin carne. Miren, los franceses tienen el omelette, los españoles, la tortilla española, y los italianos, bueno, tienen la fritata. Mi fritata de vegetales. Y aquí están los ingredientes. Espárragos de lata, pimiento morrón, unos garbancitos también de lata, los conseguí. Tengo aquí, cilantro, puerro, brócoli picadito, ajo, huevos frescos de granja Sebastián. Síganlos en Instagram. Y mi jefe salmarina. Vamos a armarlo. Ahora se van para la sartén. En este orden, mis garbanzos, mi ajo, mi brócoli, cilantro y puerro, los pimientos, y luego les tiro los huevitos batidos, y por último los espárragos. ¿Por qué de último? Porque son de lata, esta es muy blandita, entonces no quiero que se me debarate mucho. Ya, punto. Y en este caso voy a utilizar este aceitito de oliva que preparé con peperoncillo. Un poquito, un poquito picante. Ok, entonces se fue el ajo. Entonces yo voy a sofreer mis garbanzos en el ajo, con mi repisal. Y le voy a poner un toque de paprika. No buscan en el supermercado. Miren el color, miren ese color. Hermoso. Y ahora mi brócoli. Un toque de pimienta. Mientras se sofree. Me voy con los pimientitos. Y se van lo de la granja. Ahora le voy a poner los espárragos antes de que mi huevito se cocine. La frítate es como si fuera una pizza de huevo, señores. Se fue. Vamos a ir. Señores, lunes sin carne. Vámonos verde. Esta es la parte que más me gusta de cocinar. Probar. Vamos a ver, ahí huele rico. Miren los pimientitos. No. Concholes. Espérate. No. Señores, qué rico está esto. Qué fácil. Ligero. Apetitoso. Tiene todos los nutrientes a vivir para ver. Pruébenlo. Háganlo. Comenten. Háganla. Y taguenme. Para yo ver. Suena. Y. Guau. Vamos a ir con una. Una. Gracias por ver el video.